¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente su amiga Vela Zavala. El día de hoy vamos a platicar la diferencia de tres términos que comúnmente se confunde uno fácilmente y que realmente son tres disciplinas que, bueno, buscan muchas veces el mismo fin, pero que sí sus alcances son muy, muy diferentes. Esto básicamente lo trabajamos siempre en la introducción de nuestros cursos, lo trabajo mucho en el diplomado en diseño de corrupción interiores, pero bueno, hoy quiero platicártelo para que nos quede muy claro cuál podría ser aquel interés que tú tengas a nivel de interiorista, diseñador de interiores o decorador. Y bueno, vamos a ver entonces, si me lo permites, cuál es la diferencia de estos tres términos. ¿Ok? Entonces, mencionamos, son tres términos muy importantes los que hay que distinguir entre ellos. Diseño de interiores, decoración de interiores e interiorismo. Y entonces, lo más importante es, ¿qué tienen en común? Las tres disciplinas, vamos a entender, que producen espacios cómodos, estéticamente agradables, que sean accesibles y sobre todo muy funcionales para los clientes, teniendo en cuenta siempre sus gustos y necesidades. Esas cosas las van a buscar cubrir las tres disciplinas. En las tres, vamos a buscar aprovechar ese espacio al máximo, sacando precisamente el mejor partido de cada una de las ventajas que tenga ese espacio, esa estancia como tal, y eliminando o tratando de disimular los defectos que pueda tener. Entonces, cuando nosotros entendemos qué más tienen en común, vamos a entender que las tres se componen de las mismas etapas básicas. Etapa de observación, donde uno tiene que darse la tarea de observar profundamente ese espacio que se va a mejorar. Tenemos que analizar cuáles son sus condicionantes, qué problemas se van a resolver y qué se puede aprovechar de ese espacio. Segundo punto en común, que van a planificar el trabajo como resultado final. En ese momento se va a prever aquellas complicaciones futuras que podemos desde ahorita ir midiendo que potencialmente pueden ser un conflicto en el desarrollo de la etapa final. Y por supuesto, las tres van a llevar a una ejecución de todo este trabajo realizado. Vamos a materializar este diseño y que permita que el espacio se transforme realmente y se convierta en lo que estamos diseñando, en lo que estamos planeando nosotros desde el principio. Entonces, para dejarte claro, la diferencia, ¿cuál va a ser? Bueno, un diseñador de interiores va a proyectar el espacio. Va muchas veces incluso a trabajar con espacios que no han sido construidos o que muchas veces van a ser motivo de una remodelación importante, o sea, una transformación de fondo. Muchas veces va a tener que manipular el espacio espacial, el volumen espacial. Y además, por supuesto, va a terminar dándole su tratamiento superficial. Es decir, va a poder atreverse a dar soluciones que involucren la estructura del inmueble. Si no tienen los conocimientos en este momento suficientes para poder definir partes de la estructura, siempre el diseñador de interiores se va a apoyar de un arquitecto, de un ingeniero, de una persona que sepa estructuras o instalaciones para poder tomar esas decisiones. Pero ya dentro de su concepto, dentro de su proyecto, va a poder considerar dichas transformaciones. El decorador de interiores, ¿qué es lo que hace? Bueno, él o ella buscan crear el espacio. Crean un ambiente, ¿ok? Donde el espacio está definido, pero realmente jugando con elementos, con herramientas como son el color, las texturas, el tema de accesorios, jugando con la luz misma, van a moldar ese espacio a lo que decíamos en otro momento, a la psicología de la persona que lo va a habitar o lo va a frecuentar. Entonces, simplemente es trabajar superficialmente con los espacios ya construidos. Por supuesto que es una vestimenta muy importante la que hace un decorador. Sin embargo, no tienen en su rango de acción un atrevimiento de poder jugar con los espacios, modificarlos o mucho menos transformarlos ineficitivamente. Pero entonces, ¿el interiorista qué hace? ¿Te podrás preguntar? Bueno, el interiorista sí juega modificando el espacio, puede trabajar con la distribución e incluso, no solamente el mobiliario, sino que la colocación del mobiliario muchas veces va a jugar un papel importante en el trabajo del interiorista. Se va a trabajar incluso, se va a apoyar de elementos adicionales como colocar pisos o desniveles que puedan generar esos cambios de atmósferas sin estar modificando necesariamente la estructura formal del inmueble. Puede jugar con elementos como falsos plafones, puede jugar con elementos precisamente, elementos que sobresalen simplemente de manera estética y que crean esos efectos de volumetría del inmueble que realmente son creados solamente para el efecto que se está buscando en el diseño. Entonces, si te fijas, si es diferente la oferta que cada uno de ellos puede generar, si es muy diferente lo que nosotros en su momento, permiso, vamos a poder compartir con nuestro cliente final cuando estamos ofreciendo nuestros servicios en uno u otro, u otro, ¿verdad? En este caso son tres disciplinas de atención. Entonces, aquí lo importante es que tú sepas y midas hasta qué nivel te podría interesar a ti desarrollarte. Porque al final de cuentas, lo importante es que lo que tú le ofrezcas a tu cliente, a tu usuario final, sea lo que su usuario reciba, lo que su usuario realmente esté recibiendo de tu trabajo y que, bueno, el resultado sea el que todos esperan, tanto tú como él, que al final de cuentas es la persona que te contrata. Espero que esto te haya servido mucho de utilidad el día de hoy. Y, bueno, pues me encantaría que el día de la que te tengas oportunidad, eches una revisada aquí en nuestro canal. Hay otros videos donde estamos platicando precisamente algunos consejitos sobre diseño, sobre decoración, incluso algunos elementos de la casa. Y, bueno, sobre todo, dejarte la puerta abierta porque nosotros en Diseño de Taller ofrecemos un diplomado en Diseño de Coros y Anteriores donde realmente te vamos llevando de la mano para que tú puedas crear tu misión, tu visión, incluso tu filosofía y valores para que puedas desarrollarte en cualquiera de esas tres disciplinas. Recuerda que nuestro diplomado es una metodología única creada por tu servidora donde tú te puedes integrar en cualquier momento del ciclo y que realmente hoy día con nuestra certificación que estamos ofreciendo online en seis meses, tú vas a poder desarrollarte como cualquiera de estas tres disciplinas. Y, bueno, con el apoyo del resultado que tenemos, del apoyo de las certificaciones avaladas, tú podrás ofrecer a tus clientes, una vez más, la oferta que esté más acorde a tu posibilidad. Es un gusto. Estamos viéndonos en el próximo video. Hasta pronto.